Shalom mis amados hermanos, vamos a continuar con el estudio del Salmo 119 y hoy pues nos toca la letra número 6, la sexta letra, valor numérico 6 también, que es la BAB y fíjense que también esta es una letra del nombre de Yahweh, el verbo, el verbo ser, ¿verdad? ese verbo que se hizo carne, Yahweh, solamente nos falta la letra número 10, que es la Yot para completar el nombre pero vamos a tener un pequeño adelanto, porque ya solamente nos falta una letra la palabra Yot en el pictográfico es una mano, una diestra, que es la diestra en la Biblia pues el Mesías y fíjense que la Hei es mira, mira, he aquí, y es en cuanto a la revelación pues del Hijo y fíjense que la figura del Hei pues es una figurita con una mano extendida y nuestro Mesías murió con las manos extendidas y a nosotros también, pues significa alabanza, ¿verdad? adoración y fíjense que el nombre de Judá es alabanza también y pues está representado también con este personaje que tiene las manos abiertas pues en señal de alabanza, Judá, de donde vino el Mesías de la tribu de Judá, ¿verdad? entonces son los que alaban a Yahweh, entonces fíjense que esta letra, el valor numérico es 6 y representa un clavo, ¿verdad? una estaca entonces fíjense que Yot es un brazo, una mano o la diestra Hei es mira, o sea mira mi Hijo, la revelación del Hijo, ¿verdad? un abrazo abierto Bab es un clavo, un clavo que une, un clavo que unió a los dos palos él cargó el madero de Efraín y lo unió al madero de Judá y lo clavó para unirlo porque un clavo une, ¿ok? y la palabra Hei se repite pues dos veces en el nombre Yot Hei, Ba Hei, mira el clavo, ¿verdad? he aquí, mira el clavo de mi Hijo en su mano, o sea, eso es lo que quiere decir el nombre de Yot Hei Ba Hei entonces, este nombre que él le dijo a Moisés, con este nombre me conocerán ¿verdad? él estaba indicando que un día ese nombre, ese Yot Hei Ba Hei, ese ser se iba a convertir en carne, el verbo se hizo carne en el yo soy que es el Mesías, iba a tomar un cuerpo para venir y ser ese Mesías salvador, el Hijo de Elohim quien se le ha dado toda autoridad, a quien se le ha entregado el juicio y por el cual, y el único, hay salvación y el cual pues nos une a un pueblo que está esparcido con otro que está en pacto ¿verdad? para que seamos uno, uno en su mano y un solo pueblo y el reinar sobre nosotros entonces ahí está la conexión, la conexión para sus hijos de la letra Ba'o ahora, si nos vamos al Génesis capítulo 1 vamos a ver, que cuando Yahweh está creando todo, creando el mundo llegó el día 6, el día 6 ese fue el día que él dijo entonces hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Yahweh al hombre, a su imagen a imagen de Yahweh los creó varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo frutificada y multiplicada llenada la tierra y se juzgala señoré a los peces del mar en las aves las aves de los cielos bueno entonces fíjense que en el verso 31 dice y vio Elohim todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día 6 entonces el día 6 también es el último día de la semana de trabajo para el hombre Yahweh le ha entregado el día 7 para el reposo para el descanso fíjense que 6 es número de hombre ¿a dónde vemos esto? bueno vamos a ir ahora al Apocalipsis estamos en Génesis vámonos al final Apocalipsis fíjense que hay dos bestias en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y dice en el verso 11 después vi otra bestia que subía de la tierra fíjense de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón entonces ese es alguien que ay parece un corderito pero cuando abre su boca habla como el mismo Satanás míralo ahí como dragón y dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los hombres de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia pero bueno ese es el punto lo que quiero que vean es esta bestia que sale de la tierra que está en el Apocalipsis que ya hemos escuchado bastante de esto y que recuerden que en el verso 18 ahí dice aquí hay sabiduría entonces fíjense hoy en día hay muchos interpretando esta palabra dice aquí hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre y entonces aquí dice aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente ahí está vaya y cuente y le está dando un número cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 666 y bueno saben todo lo que se ha hablado de este 666 y fíjense que es un número de hombre fíjense es número de hombre y su número es y dice cuente el número de la bestia ahora las letras en hebreo tienen mucho significado los números y Yahweh nos habla mucho de los números en la palabra y hay muchos mensajes escondidos allí a través de los números entonces recuerden que la bestia domina la bestia domina la mente de los hombres de qué forma domina la bestia hoy ese sistema que se está levantando que está muy fuerte hoy que está dominando a los jóvenes a los niños desde bebés a todos los tiene dormecidos los tiene como títeres como zombies que no se están dando cuenta de lo que está pasando alrededor qué es lo que en el mundo hoy está influenciando al ser humano de tal forma que engañará dice aún a los escogidos entonces qué hay qué hay en el mundo que está dominando la mente por lo cual se hacen cantidades de cosas por lo cual podemos sacar provecho porque Yahweh que ha permitido todo pero si nosotros nos salimos del sistema y entendemos lo que está pasando hoy en día podremos cuidarnos y cuidar a nuestros hijos la pornografía las planificaciones de muerte todo se está haciendo a través del dominio domain de la internet la internet es la que está dominando la mente esos niños que salen y matan que se levantan y van a una escuela es porque ya en internet han visto muchas cosas que han entrado en su mente y satanás entra allí y le dice ah como ese del juego que tú juegas todos los días miren no solamente el teléfono está en internet nuestros hijos están dominados con él y nosotros también porque quítale el celular a alguien quíteselo para que usted vea sino que también los niños pequeños ya se le está entregando los ipad la internet también está en el telecable ya el cable pues funciona por medio de la internet usted puede prender su televisión y ver a youtube todo está en internet quien domina la mente domina todo sabe donde usted está ubica cada esas aplicaciones que usted tiene en su teléfono ubica en el lugar donde usted está es más usted pasa por un lugar y va a comprar algo y luego le dice que si le gustó el lugar entonces hay alguien dominando por medio de la internet pueden ver incluso sus computadoras esas esos hoyitos que tiene donde usted esa cámara por ahí le ven a usted incluso han hecho películas respecto a esto entonces nosotros tenemos que despertar para no ser engañados por este sistema cuidar a nuestros hijos de lo que están mirando observe todo hágale crear conciencia porque de verdad que están adormecidos es triste es triste ya no hay juegos como se jugaban antes que los niños salían y jugaban afuera no toma ese celular ya para salir de ti para que no me moleste toma ese iPad los niños chiquitos ya los juegos imagínense las tiendas de juegos están quebrando ya no hay juegos no hay nada que regalarle a los niños ya ellos usted les regala algo y ellos ya esas cosas no les interesan porque todo es juego usted busca a los niños los sienta ahí y todos tienen su celular para ellos estar conectados jugando o haciendo algo entonces el enemigo aprovecha por ahí le pasa mensajitos y la va cautivando la mente para que hagan lo que él quiere que haga y va dominando a los débiles pero si usted está fuerte usted va a saber desechar cualquier cosa que le llegue por el internet y va a usar el internet para proclamar este mensaje como estamos haciendo en este momento ¿verdad? para la gloria del Padre llevando el mensaje aprovechando entonces fíjense que esta letra que es un clavo que es una estaca ¿verdad? que une ¿verdad? fíjense que también este este va no solamente que conecta las cosas buenas pero también puede conectar a Satanás al enemigo por medio de este dominio del cual estoy hablando y fíjense que me llamó mucho la atención cuando buscando pues la numeración de la letra BAU que se escribe B corta o W ¿verdad? yo hei va hei W ¿verdad? entonces usted fíjese que el dominio el domain de internet por el cual usted entra a cualquier lugar es el WWW WWW es el 666 si usted no le pone WWW usted no va a llegar a ningún lado usted le pone WWW punto y hacia la página donde usted va a ir entonces fíjese que eso todo el mundo está escribiendo ese WWW todo el tiempo y ¿verdad? fíjense como también eso representa el 666 ¿qué me hace pensar? que hay un dominio que está actuando en la mente de nosotros y que tenemos que tener mucho cuidado con esto nosotros estamos llamados a ser clavados al maestro ¿verdad? recibir las heridas del maestro así como él recibe ese clavo en su mano ¿verdad? para nosotros para darnos esa libertad nosotros carguemos también con ese madero ¿verdad? para llegar pues a los pies del Mesías entonces Yohei Babhei ¿verdad? el Bab número de hombre número 6 clavo estaca ¿verdad? en su mano la revelación de su hijo ahí pues nos habla el nombre de la revelación de él entonces aquel que tiene la revelación de su hijo del Yohei Babhei se va a cuidar de todas estas cosas y va a cuidar a sus hijos también ¿verdad? entonces tenemos que tener cuidado con esto solamente le pongo esto porque me llamó la atención no estoy dogmatizando en el tema ni diciendo que bueno que ahí está el anti-Mesía no pero es un sistema de dominio que las élites el enemigo está usando para pues dominar al mundo y fíjense que dice dominio domain y hay una computadora me parece que es en Bélgica en Bruselas que se le llama la bestia donde está contenido todo fíjense en internet muchos de ustedes suben una foto ay estoy aquí en tal lugar ay y bueno la misma el mismo internet el mismo instagram dice donde usted está o facebook pero ahí le están observando y viendo lo que usted hace lo que le gusta donde va y la gente bueno hay personas que hasta para ir al baño suben una foto imagínense el control que tienen sobre la vida de esta persona entonces usemos las cosas usemos la internet para proclamar el mensaje de nuestro salvador de nuestro salvador amén entonces de todo esto está lo que le puedo decir de la letra vau fíjense que hay muchas palabras allí que nos conectan Yeshua recuerda que vino a conectarnos al padre ¿verdad? y Yeshua conecta cielo y tierra lo espiritual ¿verdad? con lo físico y dentro de este esta bab en esta letra hay varios verbos ¿verdad? donde dice vengan ven tu misericordia a mi daré no quites guardaré andaré hablaré me regocijaré alzaré mis manos meditaré entonces todo esto debe ser parte de nuestra vida de nuestra adoración de nuestra consagración estemos conectados con él conectado con el padre no conectado con el mundo sino desconecta ese clavo del mundo y conéctate a él entonces la bab es la luz directa de Yahweh que desciende al mundo pues la bab reúne une tanto puede reunir el mal el maligno recuerden que hay un grupo que se reúne que son los cabritos y también se reúnen las ovejas con un mismo sentir un grupo de ovejas y un grupo de cabritos entonces entonces vamos a ir ahora a leer el texto ¿verdad? de el salmo 119 y la palabra que corresponde que es la bab número 6 espero que con esto podamos ir aprendiendo y que escribamos busquemos pues la bab antigua y la bab pues moderna pero siempre vamos a ponernos a entender la antigua porque queremos pues tener el entendimiento como fue escrito amén porque hay muchas cosas que el enemigo quiere ocultarnos de ahí y dice así verso 21 vengan a mí tu misericordia o Yahweh fíjense vengan a mí tu misericordia tu salvación conforme a tu dicho o sea venga tu salvación conforme a lo que tú has dicho conforme a lo que tú dijiste hazlo así padre verso perdón era verso 41 verso 42 y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mí de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad amén hay una hay un camino la verdad por medio de la Torah la verdad verdad nos santificamos y cuál es la palabra de verdad que habla el Salmo 119 porque el Nuevo Testamento no existía pues la Torah los profetas en los Salmos está hablando aquí de la Torah que es su verdad de su palabra verdad entonces fíjense que toda esta petición de la ley y de la palabra y de su verdad y de la santificación viene a través de la Torah aquel que tiene el entendimiento verdad de la Torah va a entender todo el la importancia de comprender las letras en hebreo de entender este Salmo 119 de aprender de aprender estas peticiones y cuando usted ore ore con este Salmo ore con este Salmo 119 aprenda todas las maravillas que están escritas aquí y dice porque en tus juicios espero está usted esperando en sus juicios porque yo lo estoy esperando yo estoy ansiosa que lleguen los juicios aunque yo tenga que pasar por tribulación no importa yo quiero que venga ese reino yo quiero que él regrese yo tengo ansias de ver al novio yo tengo deseo de verlo yo quiero preparar mi vestidura yo no amo este mundo no quiero nada de este mundo mire que Yahweh me ha bendecido grandemente en esta tierra o sea yo pudiera estar disfrutando de tantas cosas que me ha dado pero yo no amo las cosas terrenales yo quiero lo eterno yo quiero las promesas y las estoy buscando en la Biblia que más hay para mí pero claro hay tanto que yo estoy conforme y más que conforme es más yo ni me puedo imaginar tantas cosas que él nos ha dado ahí nosotros vagamente podemos entender un poquito nuestra mente limitada pero él tiene grandes cosas para nosotros hermanos y ahí debe estar nuestra esperanza en esas promesas de redención de salvación él no va a recoger estaremos con él como su pueblo le adoraremos toda la eternidad porque aquel que no le adora hoy como le va a adorar en la eternidad entonces tiene que tener un deseo de adoración entonces dice aquí guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente eso es increíble hermanos guardaré tu ley tu Torah siempre para siempre y eternamente usted quiere más de ahí eternamente para siempre y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos entonces fíjense guardar su ley para siempre siempre y eternamente es andar en libertad es andar en la verdad increíble ¿no? y dice porque busqué tus mandamientos yo voy a andar en libertad verso 46 hablaré de tus testimonios delante de los reyes y yo no me avergonzaré no tengo vergüenza no me importa yo voy a hablar de él yo voy a hablar de su grandeza yo estoy conectada a él yo estoy conectada su nombre está en mí ese yo está sobre mí yo estoy conectada con él yo no estoy conectada con el mundo por eso voy a hablar de sus testimonios y no voy a tener ninguna vergüenza y me regocijaré en tus mandamientos ¿por qué? porque para mí guardar el Shabbat es una delicia ¿verdad? guardar sus mandamientos me regocija me hace feliz no es una carga como muchos dicen y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado he amado tus mandamientos no solamente el Shabbat yo amo a mis hermanos yo le quiero hacer un bien yo quiero ayudar al necesitado porque también el el amar al prójimo es el segundo mandamiento ¿cuántos de nosotros estamos practicando este mandamiento constantemente? ¿estamos amando al prójimo? ¿o estamos siendo egoístas? oh sí yo amo a Yahweh ¿pero qué estamos haciendo? ¿estamos borrando a nuestro padre y nuestra madre? ¿estamos siendo no envidiosos de las cosas ajenas que otros tienen y que nosotros no tenemos? si yo tuviera tal cosa en nuestro corazón entonces todas estas cosas cuando usted empieza a amar el porvenir lo que viene las promesas las cosas de este mundo van perdiendo valor ya no valen nada ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? y si te tengo a ti en los cielos de la tierra no quiero absolutamente nada entonces a él debemos desear entonces dice aquí me regocijaré en tu mandamiento lo cual le he amado alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos ¿amén? entonces alcemos nuestras manos fíjense que nosotros tenemos que amarle y una forma pues de adoración es alzando nuestras manos ¿y por qué? porque amamos sus mandamientos y le buscamos de todo corazón meditamos en su palabra nos ponemos nos sentamos con ella y miramos wow que tremendo mira cuánto significado tiene esta fiesta hacer este mandamiento me ha dado sabiduría me has hecho sabio dice la palabra más que mis enseñadores más que mi maestro porque he amado tus mandamientos que tremendo ¿verdad? como Yahweh pues a través de la obediencia pues nos da sabiduría nos vivifica nos hace entender su camino nos hace limpiar con guardar su palabra ¿con qué limpiar el joven su camino? con guardar tu palabra tu palabra buscarla de todo corazón obedecerla orar con este salmo decirle al Padre no me dejes desviarme de tus mandamientos ayúdame cada día a entenderlos a caminar por este por este camino que tienes para mí hermanos este salmo es tremendo tremendo miren apenas vamos por la letra 6 son 22 cuántas riquezas hay mucho todavía que aprender de cada una de estas letras shalom mis hermanos que Yahweh les bendiga nos vemos en el próximo